Tira pa'lante aunque te mueras de frío Tira pa'lante aunque la vida no te dé respiro Tira pa'lante aunque los duendes del camino Te dejen drogas y te obliguen a acordarte otra vez de mí Quiero ser como el flujo en tus entrañas Como el ojo en tus regañas para así poder mirar Y saber cuando me engañas donde un día quise estar Y saber cuando me engañas donde un día quise estar Aunque te encuentres vacío Tira pa'lante aunque no sepas dónde va el gencio Con tanto tonto y tanto palabrerio Recuerda amigo, si te digo, no acordarte lo es olvidar Quiero ser como el flujo en tus entrañas Como el ojo en tus regañas para así poder mirar Y saber cuando me engañas donde un día quise estar Como acordes de guitarra Más, siempre quiero más Más, siempre quiero más Casado de bailar Siempre a tu copa Cansado de que me digas que hay que ser lo que hay que ser Me inventé otra piel Y qué tiempo tan feliz Acariciando mis neuronas Yo pensé que estaban solas Y perdí Y perdí Y perdí Y perdí Y me quedé Y me quedé Y me quedé Tan dentro de ti Acariciando tus neuronas Yo pensé Que estaban solas Y perdí Y ya he vuelto A sonreír Quiero ser Como el flujo en tus entrañas Como el ojo en tus regañas Para así poder mirar Y saber cuando me engañas Donde un día quise estar Como acordes de guitarra Quiero ser Como el flujo en tus entrañas Como el ojo en tus regañas Para así poder mirar Y saber cuando me engañas Donde un día quise estar Como acordes de guitarra